Primero, buenos días compañeras, compañeros de ciudadanos en el ejercicio de este espacio que lo que pretende ser, digamos, un conversatorio respecto a temas importantes, en este caso la historia del país, que creo que no muchas veces la comprendemos de su real dimensión. Una aclaración de carácter metodológico, en Suiza, hace algunos años crearon un partido, claro, no llegó a constituirse, pero era una iniciativa genial, era el partido anti-PowerPoint, porque generalmente los PowerPoint son aburridos, dicen un montón de cosas que la gente o se distrae, o no les entiende, o el expositor o expositora dice algo completamente distinto a lo que está, así que no tengo presentación el día de hoy. Y la segunda, cuando uno se pone a hablar muchas veces de historia, considera que la historia es una cuestión muestra que ya pasó. Entonces, como la presentación para los objetivos de limitación que me hicieron, más allá de ser asambleísta, político, lo que sea, me voy a enfocar en el ámbito de la filosofía, yo quería empezar, compañeras y compañeros, preguntándoles, qué es lo que se asume por historia. Y la Real Academia de la Lengua Española dice textualmente lo siguiente, cuando hablamos de historia, hablamos de una narración o exposición de acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados, primer concepto. Segundo, dice, es la disciplina que estudia y nada estos sucesos. Tercera, obra histórica compuesta por un escritor. Cuarta, conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, de un pueblo o de una nación. Y así, bueno, ustedes podrán entrar a Wikipedia, a la raya, a donde quieran, y encontrar todos los conceptos de historia. Pero hay uno que me parece que es absolutamente abusivo y con el cual debemos nosotros y nosotras discutir o disputar el sentido de la historia. Y es de aquella noción de la categoría de historia universal. Porque cuando nos dicen historia universal, ¿no es cierto?, nos ponen a todas las personas del mundo a pensar que la historia que vivimos es igualita para todos. Que la historia pasó y que ahí no tenemos nada más que hacer que acordarnos de un montón de fechas o de simplemente acordarnos de una serie de personajes que pasaron a la historia porque hicieron algo importante. Y yo quiero decirles, compañeros y compañeras, la historia de ninguna manera es de un hecho muerto. La historia bajo ninguna circunstancia es simplemente el relato de cosas pasadas. Porque no tendría sentido que la humanidad esté pensando únicamente en reconstituir, ¿no es cierto?, como una especie de pintura, lo que la historia ha hecho. La historia es viva y es la que permite que los pueblos se muevan al compás del desarrollo de las fuerzas sociales y productivas. Hay un autor que me parece fundamental discutir el día de hoy y tal vez esta exposición debió haberse hecho antes de comenzar a hablar de hechos históricos, pero ya me pusieron a esta hora y este día, así que no puedo hacer más. Pero Walter Benjamin nos habla y les voy a leer una cita, dos citas, las únicas dos citas que voy a dar en esta mañana y que son un poco largas pero que son absolutamente necesarias. Dice, articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Al materialismo histórico, que es una categoría filosófica, le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se presenta de improviso al sujeto en el instante de peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que los reciben. En ambos casos es uno y el mismo. Prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al respectivo conformismo, que está a punto de subyugarla. El Mesías no viene únicamente como redentor, viene como vencedor del anticristo. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza, solo es inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente. Tampoco los muertos están seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y el enemigo no ha cesado de vencer. Compañeros y compañeras, la historia de ninguna manera es reflejar algo pasado, es construir la identidad presente que nosotros tenemos. Y quiero que se entienda esto porque cuando uno se acuerda de Simón Bolívar o de Eloy Alfaro, ustedes creen que están recordando la verdadera esencia de esos pensadores, de esos políticos. Estamos pensando en el Eloy Alfaro o en el Simón Bolívar o en la Manuela Sáenz o en cualquier persona, a imagen y semejanza del poder actual. De ninguna forma podríamos decir los ecuatorianos y ecuatorianas de hoy, 11 de diciembre de 2015, que sintonizamos plenamente con el pensamiento de Simón Bolívar o con el pensamiento de Eloy Alfaro, por poner estos dos referentes fundamentales de la historia del Ecuador. Pero ¿por qué nos sentimos representados en ellos? Es porque históricamente construimos unas imágenes que nos permiten hacer de ellos ejemplo real el día de hoy. Cuando Walter Benjamin nos dice que los triunfadores no han dejado de vencer, quiere decir que quienes nos reconocemos como perdedores, digamos, como perdedores, ya voy a explicar esa noción, tenemos la tarea histórica de defender la historia del poder oficial. Y el poder oficial no me refiero al Presidente de la República ni al poder legislativo, sino me refiero al poder real, el poder económico de las clases dominantes. Cuando uno asume la posición de perdedor, no está asumiendo en la posición pesimista de decir sí que pene perdido, que dolor, que dolor, que pena. Lo que estamos buscando es identificarnos como un grupo de personas a las cuales un sistema normativo llamado capitalismo heteropatriarcal nos tiene dominados. Si no comprendemos que la historia está hecha a imagen y semejanza de un sistema capitalista en el cual la explotación de los seres humanos sobre otros seres humanos es la norma, aquí hablar de historia, del boom cacahotero, de cualquier cosa, se torna simplemente un momento de distracción y tal vez para los compañeros y compañeras de colegio, un día más de haber cambiado de aula, de clase. Pero mi objetivo no es ese, mi objetivo es que logremos, al menos hoy, reflexionar respecto a cómo las clases dominantes han pretendido construir historias de las cuales nosotros nos veamos como perdedores. Y como yo les digo, cuando uno se asume como perdedor, de ninguna manera es por un objetivo pesimista, sino sobre todo como un objetivo de reivindicar la historia. Si uno se pone a pensar que este poder normativo, este poder que manda sobre el mundo, ha generado marcos de exclusión permanente sobre distintas formas de vida o de cómo desarrollamos los distintos colectivos sociales en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que somos perdedores absolutamente con todo por ganar. Carlos Marx decía alguna vez que lo único que tienen que perder los explotados son las cadenas. Y es por eso, compañeros y compañeras, que es importante comprender estos elementos en función de que somos las mayorías. Que se puede pensar que una persona que es de un colectivo GLBTI, gay, lesbiana, bisexual, transexual, sí, efectivamente es de una minoría sexual. Pero si vamos sumándole a esa minoría, a la minoría de los jóvenes que somos discriminados por el hecho de ser jóvenes, y si se va sumando la condición de mujer, que también es discriminada por ser mujer y que se ve obligada a hacer tareas que los hombres no hacen simplemente por el hecho de ser mujer, y vamos sumando de a poco cada una de las discriminaciones, los discriminados, esos perdedores de los que hablo, nos convertimos en mayoría. Y es ahí donde tenemos un rol fundamental con la historia. Esta historia del capitalismo patriarcal, esta historia que nos quieren vender como la única, como la universal, como la global, y que abarca toda nuestra humanidad, está sustentada en la noción de progreso. Y esa noción de progreso es la que Walter Benjamin señala de esta forma, y él lo hace con un ejemplo, y él dice, hay un cuadro, les recomiendo que busquen el cuadro después de escuchar esto, a que vean el cuadro, no van a, se van a reír, pero les leo lo que dice del cuadro. Hay un cuadro, el autor se llama Clive, que se llama Angelus Novus, en él se representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas, y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única, que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándola a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el paraíso, sopla un huracán que ha enredado en sus alas, y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarla. Este huracán le empuja irrefrenablemente hacia el futuro, al cual da la espalda. Mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo, ese huracán es lo que nosotros conocemos o llamamos progreso. Cuando a nosotros nos dicen que nuestras sociedades están progresando, bajo esa categoría de progreso supuestamente, ¿no es cierto?, uno entiende que hay una línea de tiempo que va sumando lo pasado para estar el día de hoy aquí, y que en ese progreso nunca pudimos haber estado mejor. Por eso es que es tan necesario para el poder controlar la noción de progreso, porque sólo de esa forma nos pretenden convencer de que hoy vivimos mejor que nunca, de que hoy estamos como humanidad mejor que nunca antes en la historia. Y tal vez pueda ser que en el Ecuador de hoy podamos pensar que en el último tiempo respecto a la situación política de nuestro país, sí estamos mejor. Pero ese no es el objetivo de esta conferencia, venir a hacer propaganda sobre este gobierno u otro, es conversar sobre la historia. Y si uno se pone a ver que a la mitad, al otro lado del globo terráqueo, está por suceder un conflicto armado de proporciones descomunales, nos ponemos a dar cuenta que no estamos tan bien. Si nos ponemos a pensar que hoy está por fracasar de nuevo una negociación fundamental para combatir el cambio climático, nos damos cuenta que no estamos mejor que nunca, porque el ambiente nunca ha estado tan mal. Y si nos ponemos a pensar que hay una agenda gigantesca por la liberación de las mujeres, es porque nunca antes ha habido tanta discriminación y tanta vulneración de los derechos de ellas. Y si nos ponemos a pensar que cada vez existen más grupos que reivindican sus derechos, es porque cada vez la explotación de uno sobre otro se ha hecho más fuerte, más cruenta y sobre todo más cruel. La gente puede decirme, pero es que tal vez pasamos la esclavitud y superamos el feudalismo o el huasipungo en nuestra región latinoamericana y eso es algo importante. Sí, efectivamente, pero las crisis simplemente cambian de cara, pero lo que no han cambiado es el poder en manos de los mismos de siempre, de esos vencedores que se apropian de la historia para seguir haciendo de ella un instrumento de dominación. Paso ya a la parte que escribí yo. Cuando nos ponemos a pensar en esta historia cruel que vive la humanidad, en esta historia que nos disputa el sentido de nuestra humanidad y que sobre todo nos pone en una disyuntiva entre elegir de qué lado queremos estar, aquí compañeros y compañeras tenemos dos opciones. O nos ponemos del lado de los que construyen la historia oficial o nos atrevemos a construir nuestra propia historia. Porque no hay destino manifiesto y no hay ningún elemento que nos haga pensar en qué vamos a hacer mañana, pero que para llegar a mañana, como ese ángel que citaba Benjamin, debemos estar absolutamente claros de que si no recordamos lo sucedido ayer, no tendremos ninguna certeza de llegar a buen puesto. Bajo estas premisas de la historia, yo quiero sí hablar sobre cómo este poder que vengo a denunciar ha logrado hacerse. Y alguna vez ya dije en un Congreso que elaboró, que realizó la Superintendencia de Poder del Control del Mercado, que los medios de comunicación no cubren estas exposiciones, no lo hacen de la misma forma que cubren la política y no lo hacen de la misma forma que cubren la Crónica Roja ni que cubren otras noticias. Porque el pensamiento crítico no cabe en los medios de comunicación y porque los medios de comunicación son la herramienta para transmitir de generación en generación esta historia hecha por los vencedores supuestos, por los vencedores que deberían llamarse sin hipocresías los explotadores de la humanidad. Es así que el lenguaje, la comunicación, se tornan en la herramienta fundamental para construir los escenarios políticos y económicos de los cuales vivimos. ¿Quién les ha dicho a ustedes que estamos bien o que estamos mal? ¿Cuánto que social requiere de que haya una persona o un sujeto que comunique, ¿no es cierto? o varios sujetos que se comuniquen mediante un canal y que en ese canal exista un emisor, un receptor y que pueda haber, digamos, esta interacción de sujetos. Eso es un acto social, que la comunicación no es un acto en el cual uno coge el periódico, simplemente lee y ya está, no es un acto muerto. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Aprendamos, veamos, accedamos, estamos accediendo también a un determinado corpus ideológico. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no es lo mismo leer diario el tiempo que diario el mercurio, que diario el comercio, que diario el telégrafo. Cada uno de estos diarios tiene una intención ideológica y quiere construir y quiere dar, por más que el hecho que hayan delatado sea el mismo. Para poner el ejemplo más común o tal vez el más trivial, de un partido de fútbol, diario el mercurio, diario el tiempo, del equipo del que le ganó al Deportivo Cuenca. Tal vez eso pueda parecer un poco trivial, efectivamente. Pero lo mismo pasa con las noticias que realmente importan. Lo mismo pasa cuando están diciendo quién tiene la razón y quién no, cómo se desarrolló un debate en la Asamblea Nacional cómo se llevó a cabo un debate sobre un tema en el municipio. Tiene absoluta intención política lo que quieren decir esos medios. Y es ahí cuando tenemos el poder de decir las cosas como nosotros queremos que los medios de comunicación y la comunicación se tornan, además de un acto social, un acto de poder. Un acto en el cual una persona o un grupo puede dominar. también podemos pensar que la sociedad está dividida en la sociedad política y la sociedad civil que seríamos la mayoría y una sociedad política que serían los representantes de esa sociedad en el ámbito de la política. Nuestras realidades. Hay un autor que se llama Norberto Emmerich y dice que toda acción política es sobre todo simbólica. Y efectivamente es así. Las manifestaciones políticas no dependen de cuánta gente esté, no dependen de cuánta gente haya dicho de cuánta edad son tengan, es de cuántos símbolos logren conjugar. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Quién me puede decir en una palabra, resumir en una palabra los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos? Una, una palabra. La primera, tú. En una palabra. ¿Terrorismo? ¿Estamos de acuerdo que es la palabra general? Ya, pongámonos en esa convención. Todo un hecho, todo un hecho que se hayan derrumbado dos edificios que se hayan muerto más de 5 mil personas de que hayan tumbado, no es cierto, en una de las ciudades más seguras. Dos aviones llegaron y se encontraron, se resumen en la palabra terrorismo. Pero para que vean, en ese acto de resumir ese hecho, no está pensando en decir que quede para la historia la palabra terrorismo, porque a partir de ese hecho y de ese resumen de esa noticia, se logró impulsar una campaña de invasión a la mitad de los países del mundo que sigue durando hasta hoy. Yo no sé si han tenido ustedes la suerte o desgracia como quieran verla de pasar por un aeropuerto internacional. Y dependiendo del pasaporte que cada uno tenga, los controles son más o menos minuciosos. Dependiendo del color de nuestra piel o si tenemos más o menos barba, los agentes de seguridad nos verán de una u otra forma. Entonces, resumir, el 11 de septiembre en terrorismo no está contando la historia, está haciendo la historia porque le está dando poder a las fuerzas de seguridad y a los estados y a los grupos de poder para que tomen decisiones sobre nuestras vidas. Porque gracias a ese hecho las políticas de seguridad en el mundo han incrementado sin que eso dé resultados ni siquiera para reducir la inseguridad. y así después de ya 15, 14 años del 11 de septiembre la palabra terrorismo sigue siendo el agente movilizador de la dominación en el mundo y como ya la gente comienza medio que a olvidarse un poquito de eso surgen nuevos ataques pero para que vean cómo los medios de comunicación pueden ir construyendo estos escenarios ya no hace falta tener que tumbarse dos edificios de millones de dólares y tener que capturar dos aviones sino simplemente hay que publicar una buena foto. ¿Han oído ustedes de este famoso Estado Islámico? ¿Sí? ¿Se acuerdan de una foto que salió en los periódicos de un señor vestido de tomate al que le cortaron la cabeza? Esa imagen tiene el mismo contenido político que las Torres Gemelas terrorismo y a partir de ese hecho Estados Unidos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y una serie de cosas siguen bombardeando Irak Afganistán Siria Libia Entonces no es historia no nos están contando no nos están contando qué pasó ayer están haciendo y prefigurando lo que van a hacer hoy, mañana, pasado entonces la historia no es tan muerta ¿Y por qué creen ustedes que la crónica roja o que estas noticias un poco sanguinolentas de muertes y cosas son lo que más sale en los medios de comunicación? porque el enemigo verdadero de la libertad de la verdadera libertad que es decir de poder hacer lo que los ciudadanos queremos hacer en autonomía y respeto de los derechos humanos el enemigo de esa libertad es del miedo entonces cuando la gente tiene miedo de salir a la calle porque hay inseguridad no nos están diciendo cuántos ladrones hay en la ciudad de Cuenca lo que nos están diciendo es que la ciudad es insegura a pesar de que hayan ciudades mucho más inseguras porque cuando nos cuentan ¿no es cierto? bajo el supuesto título de crimen pasional que hay hombres celosos que están matando a mujeres no nos están diciendo nada más allá de que las mujeres tengan miedo de que sus compañeros les maten y es así como los medios construyen conceptos de miedo que hacen que la sociedad se abstenga de realizar cosas ¿por qué la gente no hace lo que quiere hacer? porque realmente no tiene ganas o porque realmente sabe que va a haber alguien que le deprima yo creo que la mayoría de la gente es por lo segundo ¿sí? y no quiero decir con eso que ¿por qué la gente no infringe la ley? ¿por qué la gente no hace lo que quiere hacer? ¿por qué la gente no disfruta de su sexualidad como debe hacerlo? porque tiene miedo y luego ese miedo termina teniendo casos como los de Cuenca ¿sí? o sea no es una cosa así nomás ese miedo termina reprimiendo a la gente y luego la sociedad misma se convierte en la lapidaria de esos ciudadanos entonces es absolutamente válido interpelar criticar y exigir que haya una modificación de esos agentes que nos cuentan la historia cuando hablamos de política ya más allá de este miedo ciudadano que podemos tener ¿cuáles son los mensajes que mandan los medios de comunicación? este del terrorismo sí por un lado pero ya en nuestras sociedades donde no hay terrorismo ¿qué nos dicen? primero que vivimos en profunda crisis siempre estamos en crisis en el Ecuador hemos vivido en crisis todo el tiempo siempre hay crisis siempre está mal la política vale tres pepinos por decirlo menos todo es sucio todo es corrupción todo es fraude nada vale respóndanme sinceramente ¿quién de ustedes quiere hacer política como parte de su vida como su profesión? ¿cuántas personas quieren hacer? uno y al fondo dos, tres ya ¿serán el 10% de esto? ¿y por qué el resto no lo quiere? tal vez no le guste efectivamente es una opción pero la mayoría de la gente está asqueada por lo que los medios nos han dicho de la política y porque por ese miedo siguen permitiendo que la misma gente que ha estado siempre en la política tome las mismas decisiones y ahora cuando se pretende de alguna manera cambiar las cosas y miren que yo les hablo siendo político haciendo política cuando se pretenden cambiar las cosas sí hay escenarios absolutamente distintos voy a terminar voy a terminar porque ya me he encendido el semáforo amarillo citándoles tres frases importantes que que van a resumir este pensamiento esta discusión y espero que sí sirva para discutir realmente cuál es la historia Malcom Mequis nos decía si no están preparados y prevenidos ante los medios de comunicación ellos les van a hacer amar al opresor y odiar al oprimido Simone de Beauvoir una feminista francesa dice no nos engañemos el poder no tolera más que las informaciones que les son útiles niega el derecho de información por los periódicos que revelan las miserias y las rebeliones Noam Chomsky un intelectual gringo dice el propósito de los medios masivos de comunicación no es tanto informar sobre lo que sucede sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a la agenda de poder corporativo dominante y Bertolt Brecht un dramaturgo alemán al que le mató el fascismo le mataron los nazis dice la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y los desalentados levantan su cabeza y le dan poder y fuerza contra los opresores compañeros y compañeras la historia no es un montón de hechos amontonados porque nunca nos va a alcanzar cabeza para acordarnos de todo y afortunadamente hasta para eso hay wikipedia la historia es para entender de qué lado vamos a estar en el mundo cuál es la orilla a la cual nos queremos pertenecer y para eso hay que tener absoluta conciencia del pasado porque yo puedo comenzar a criticar con toda la validez si este gobierno no es bueno es bueno o malo y deberían hacerlo todos deberían discutir respecto si están de acuerdo o no con este gobierno pero deberíamos discutir teniendo presente cuáles eran los gobiernos pasados y no me refiero solamente al gobierno anterior me refiero a todos los gobiernos y me estoy refiriendo a pensar si este continente sería lo que es si no habría habido un proceso de dominación de 500 años llamado colonia que luego se transformó en neocolonialismo y si este ecuador podría ser más o menos libre si no tuviera las ataduras de un sistema opresor como es del imperialismo que compra nuestras materias primas en función de lo que ellos necesitan y que nunca han pagado esa es la historia esa es la función de la historia acordarnos por fin de que somos las mayorías y como decía Bertolt Brecht de que dudando de que solo dudando de la información que nos dan podremos realmente hacer que nuestra opinión no sea la misma opinión que del compañero que está a mi lado sino que sea la mía propia que los medios de comunicación no me den contando las noticias sino que yo pueda tener los juicios de esas y es ahí donde el ser humano como ese animal político que nos decían los griegos pueda convertirse en un ciudadano libre compañeros y compañeras créanme que si no estuviera harto de la historia que nos han querido contar de la política no podría ser política e intentar hacer algo nuevo aún con el riesgo de equivocarme créanme que si el hoy al faro no hubiera estado absolutamente consciente de su pasado absolutamente injusto y oprobioso no hubiera emprendido la campaña de liberación que lo hizo y así un montón de gente a riesgo de equivocarnos a riesgo de equivocarnos solo la historia y solo pensando en esa historia hacia atrás podremos reivindicar nuestra vida a veces la gente piensa que los seres humanos tenemos que trabajar y esforzarnos mucho para darles a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos pero yo les planteo yo les planteo honestamente que no pensemos únicamente en querer lo que nuestras generaciones futuras puedan desear sino en sobre todo en sobre todo limpiar la dignidad y dejarles a nuestros muertos en paz porque para que estemos aquí sentados hubieron muchísimos muertos muchísimos muertos de hambre de sueño de injusticia por esa historia universal que nos pretendieron contar el reto es reivindicar nuestro rol en la historia y la única forma es haciendo historia gracias